Gobierno Municipal de Chuchufín, informando. El Centro de Responsabilidad Social Jorge Cajas Garzón cuenta con trajes e implementos de TeraSuite para atender a las personas con problemas de parálisis cerebral, traumatismo, cráneo encefálico, semiplegias y que la discapacidad no sea severa. Este traje de TeraSuite se lo va a utilizar para las personas de discapacidad, en especial con los niños. Están destinados dos trajes que pudimos adquirir, el uno que comprende de 0 a 5 años de edad y el otro que no podemos utilizar hasta los 12 años de edad. Se trata de un proyecto logrado por autogestión para beneficio de los ciudadanos de Chuchufín. La señora Amparo Moreira, Presidenta del Centro de Responsabilidad Jorge Cajas Garzón, agradeció el apoyo del alcalde Esgar Silvestre y de varias instituciones privadas por respaldar el proyecto de adquisición de trajes de TeraSuite para atender a las personas con discapacidad. Para que la ciudadanía conozca de este nuevo traje de TeraSuite, pues nosotros la gestión que se realizó es el 60% que pone la institución, el 40% que se lo adquirió a través de autogestión con las empresas privadas. Conceroil, Transcoib, lo que es Misión Petróleo, también nos colaboró. Incineros nos ayudó ya con el equipamiento de una caminadora que también va dentro de los accesorios. El resto que nombré, pues ellos nos ayudaron económicamente, aportándonos con algún centavito. También estuvo la cooperativa de horquetas, Chuchufindi, la Petrofindi, también nos apoyaron. Fueron las instituciones privadas quienes nos ayudaron para nosotros obtener el 40% y valga también el aporte del licenciado Edgar Silvestre, alcalde del Cantón Chuchufindi, quien también estuvo en esa gestión. Miguel Torres, fisioterapista, indica que el método mencionado es un programa intensivo de ejercicios con los trajes especiales y fisioterapia para fortalecer los músculos del cuerpo. Este traje está indicado más en personas con discapacidad, para problemas con parálisis cerebral, accidentes de tránsito, o sea que han sufrido un traumatismo cráneocefálico, derrames cerebrales y algunas otras discapacidades como las paraplegías, las semiflegías están indicadas. Nos ayuda a corregir posturas, reflejos patológicos anormales, nos ayuda a fortalecer los músculos debilitados y se va trabajando por semanas. En el Ecuador cuatro instituciones cuentan con este servicio y en la región amazónica el Centro de Responsabilidad Jorge Cajas Garzón es el primero. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chuchufindi, trabajando por ti. Licenciado Edgar Silvestre, alcalde.